Aleluya, aleluya Gracias por ver el video Me encanta todo mi dolor, me ha hecho bien Me cosa de que soy, me sabe que un padre Me encanta todo mi dolor, me ha hecho bien Por fin me cosa de que soy, me sabe que un padre Me encanta, me encanta, me vive Me gusta, 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 me Esto cuál nos haagiado y esta vida El fin de un lecha notificó Mi detetça está listo Eso cuál nos haけど El Iron es harm Tenemos nuestro pan El Burn, Ejeciendo el Grito Creo que no fantasy está listo No hay tus vestidos No hay peroaguay Ahora te duro son carving Ahora me voy a darme Eso aquíазante Eso voy a darme Yo no voy a darme ¡Gracias! 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 ¿Dónde estás? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Es su, es su, es su, es su, es su. ¡Gracias! 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 Oh, para siempre Señor, cuando es tu misericordia, tu bondad, tu amor, tu bondad es para siempre. Oh, para siempre Dios, siempre bendecirá, tu vida y dar, oh, sí, tu vida y dar.